Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Fórmula 1 2021 Breaking Point. Continuamos con el capítulo número 8. Sigo con la voz fastidiada, pero eso no va a evitar que sigamos nuestra aventura. Ojo que puedo sortear otro Fórmula 1, así que atento a las redes sociales y fijaros como seguimos controlando a Kasper Ackerman. Y ojo porque las gomas empiezan a fallar, están en nivel crítico. ¡Pierdo agarre! Entendido, ¿puedes ir a Boxes en la siguiente vuelta? Boxes, la próxima vuelta. No, tengo que entrar ahora, es muy grave. Ahora va a entrar Aiden, solo tienes que aguantar una vuelta más, Kasper. ¿No lleva una vuelta menos? Sí, su estrategia es distinta. ¿Y yo no tengo prioridad? Está entrando en Boxes, por favor, Kasper aguanta. Vale. No, no puedo seguir así. Voy a entrar. Lo de Aiden tuvo que ser muy urgente, ¿no? Por favor, paciencia, Kasper. Otra posición perdida. Y otra. Vale, vamos, vamos. Bueno, de nuevo favorecen a Jackson y con los neumáticos tremendamente mal no le dejan parar el primero. A ver si puedes recuperar un par de posiciones, Kasper. Tres, dos, uno, vamos. Bueno, se supone que hay que recuperar un par de posiciones. Terminamos en octavo lugar o mejor. O sea, que tenemos que adelantar a Alonso, a Riquiardo y a alguno más. Hay que quedar octavos o mejor. Ese es el objetivo. Y bueno, también nos vamos a encontrar coches doblados, como el que tenemos por delante. Mazepin está ahí para ser doblado. No es rival. Ahí se aparta. Perfecto. Y bueno, sí puedo deciros que yo creo que lo de Kasper, el pobre, es que en todas las carreras se la hace. Yo creo que si iba con los neumáticos tan mal, podía haber parado primero Kasper y haber entrado Jackson en la siguiente. Pero claro, le han dado prioridad a Jackson y esto al final repercute en posiciones perdidas. No, está claro. Está claro porque ahora si hubiera tenido que dar una vuelta Kasper con el neumático horroroso, pues hubiera perdido mucho tiempo. Y como ha tenido que parar justo después, también ha perdido muchísimo tiempo. O sea, al final son dificultades. No creo que eso al final, o él ha desgastado más los neumáticos o la estrategia no estaba bien planteada. Algún error ha tenido que haber ahí. No debería de ocurrir esto en un equipo. Bueno, a ver si podemos adelantar a Alonso. Ahora sí tenemos todas las marchas, no como en el capítulo 7 del capítulo anterior. Y adelantamos a Fernando Alonso. Bien, bien, bien. Tenemos los neumáticos ahora frescos. Y fijaros que nos van a aguantar de sobra hasta el final. Con lo cual podemos exprimirlos y podemos intentar adelantar todo lo que tengamos por delante. Fijaros que tenemos que adelantar hasta a Sunoda. De acuerdo, tenemos que adelantar a Riquiardo y a Sunoda. Con eso... Ojo, pero Sunoda está lejos, ¿eh? Sunoda está a 5 segundos, ¿eh? Buah. Queda tiempo, pero hay que correr bastante más, ¿eh? Hay que correr bastante, bastante más. Riquiardo lo tenemos aquí cerca, pero... Ojo, que hay otro piloto en medio, ¿eh? Está doblado. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Fijaros, fijaros, intentando acercarnos a Riquiardo para conseguir su adelantamiento lo antes posible. Ya estamos décimos. Ahí nos hemos ido largo. Y nos va a hacer perder distancia con Riquiardo. Aunque Alonso ya está a más de un segundo y parece que no nos va a dar problemas. Ahora vamos a tener una oportunidad. Aquí nos vamos a pegar. Aquí nos vamos a acercar a Riquiardo. Todo preparándolo para la recta de meta intentar hacer el adelantamiento. A ver si puedo ahora, a ver si puedo ahora, a ver si puedo ahora. Pues vamos a salir rápido. Si apuramos por el interior es nuestro. Eso es, adelantamiento fantástico a Riquiardo. Y ahí está la Tifi, que está doblado. Por lo tanto, se aparta. Y por delante su moda 5,5 segundos. Pues a ver si podemos alcanzarlo. Porque no está precisamente ahí al lado, que digamos, ¿eh? Nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a darle al máximo. Bueno, ya estamos novenos. Y nos pedían en los objetivos quedar octavos o mejores. Así que, bueno, fijaros, está Ocon. Luego está su moda. Con adelantar uno más sería suficiente para completar el objetivo. Nos estamos acercando. ¿Vale? Pero el coche ahí delante. Ese no es su moda. Bueno, pues estamos poco a poco bajando la distancia. Todavía quedan vueltas para completar la carrera. Y creo que tenemos que concentrarnos. Y mucho si queremos conseguir adelantarlo. Fijaros que estamos ahí en 5 segundos, ¿eh? No parece que baje muchísimo. Puede que cometa algún error más adelante. Ya sabéis, este modo historia, este nuevo modo historia del Fórmula 1 2021. Que este año trae EA Sport. Ya sabéis que otros años, alguno me ha preguntado por qué no sortea más juegos este año. Bueno, deciros, por si no lo sabíais ya, pero os lo comento. Otros años me ha dado el juego Cosmedia. Y le he pedido juego para sortear y me lo ha dado. Uno o incluso dos juegos o más. Y este año, como ya lo reparte EA Sport, pues ahí no tengo... No me dan el juego ni siquiera y tampoco de emociones. ¡Ojo, Jackson! ¡Ojo que adelantamos a Jackson! ¡Que está doblado! Jackson es adelantado por Ackerman, por Kasper. Doblado. O sea, le llevamos más de una vuelta de ventana. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. ¡Brutal! Bueno, pues estamos ya a cuatro segundos, ¿eh? Eso que si hubiera sido Cosmedia hubiera sorteado más juegos, seguro. Pero este año me he tenido que comprar mi juego y he tenido que comprar el del ganador. Sí, compré el juego de Play 5 en Amazon. Lo recibí al otro día. Lo habré puesto en fotos seguro en las redes sociales para que lo veáis. Y se lo he enviado al ganador. Y ya está. Y ahí lo está disfrutando. El nuevo Fórmula 1 2021 totalmente gratis. Y él eligió en PlayStation 5. Así que lo está disfrutando para su nueva consola de nueva generación. Perdón, tengo la voz fatal. Venga, vamos chicos. Vamos a concentrarnos que tenemos que acercarnos a su noda. Me callo, me callo un momento y nos concentramos. Su noda adelanta o con, ¿eh? Estoy con la voz fatal, ¿eh? Voy a terminar el vídeo y lo dejamos aquí. Fijaros. Su noda adelanta o con. Tenemos que adelantar o con. Bueno, pues por ahí vamos a tener suerte, ¿eh? Porque su noda está más lejos, pero con parece que pierde ritmo. Y nos estamos acercando a él. Con adelantar o con sería suficiente para cumplir el objetivo de este capítulo número 8. Ya tenemos DRS. Fantástico. Pero todavía estamos lejos, ¿eh? Como para adelantarlo. A ver si podemos adelantarlo en la siguiente recta o ya en la recta de meta. A ver, ahora. Ahí estamos por el exterior en paralelo. Y creo que sí, creo que sí, creo que sí. Adelantamos a Ocon. Y con ello nos colocamos octavos. Repito, última vuelta. Estamos en la última vuelta. Somos octavos. Y ahora mismo cumpliríamos objetivos. Por delante su noda, que está todavía 1,6. Fijaros que Sainz está a 4, ¿no? O sea que no sé, no sé siquiera si vamos a poder alcanzar a su noda, ¿eh? Ya lo estaba yo viendo venir, que me estaba costando. No sé si esto está preparado. No sé si Ocon era cuestión de que fuera perdiendo tiempo al final. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Que tú miras a su noda y dices, bueno, voy a poder coger. Pero luego llega Ocon con problemas y lo adelanta si cumple su objetivo. Me da a mí, ¿no? Me da a mí que es lo que han pensado, ¿no? Los desarrolladores del Fórmula 1. Bueno, la verdad que me está gustando. Los desafíos de Breaking Point son variados, diferentes circuitos. Lo único malo que, claro, no me da tiempo pensar, ¿no? No me da tiempo preparar, mejor dicho, las carreras que me enfrento en Breaking Point. Las hago un poco sin entrenamientos, ¿no? Y eso siempre cuesta un poco. Pero bueno, no te preocupes si tienes algún problema porque puedes reiniciar. Si no consigues el objetivo, lo puedes reiniciar cuantas veces quieras hasta que lo consigas. Y al final, de tantos intentos, te aprendes el circuito, si es tu problema. Bueno, chicos, estamos terminando la carrera. Parece que estoy mejor. Me ha dado un ataque de tos. Perdonad, chicos. 2 minutos 35 segundos para que se agote el tiempo. Y ahí tenemos ya su noda, pero no voy a poder alcanzarlo por muy poquito. Pero conseguimos bandera a cuadro. Se acabó la carrera. Conseguimos el octavo puesto. Fantástico, chicos. Fantástica carrera. Ahora controlamos a Ackerman, a Kasper. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Me gusta que podamos controlar también a Kasper y podamos darle un poquito de arilleo. El chaval lo está pasando mal y parece que todo beneficia a Jackson. El equipo está volcado con Jackson. No sé si luego volveremos a controlar a Jackson. La verdad, estoy jugando este modo Breaking Point con vosotros. A la vez con vosotros. No he visto nada. No sé lo que queda para terminar. No tengo ni idea. Y así es como se disfruta, chicos. Así es como se disfruta. Jugándolo y disfrutándolo. Y la verdad, me gusta. Es una alternativa al modo mi equipo, al modo carrera habitual. No, es algo que me gusta. La verdad que me gusta y espero que lo sigan añadiendo en los siguientes Fórmula 1. Y siempre es algo adicional al juego, ¿no? Normalmente te compras este juego por el modo carrera, principalmente. El modo online todavía no está muy depurado y, la verdad, no va muy suave. Pero, hombre, puedes echar unas risas y un buen rato en el modo online. Pero, principalmente, uno se compra el juego de Fórmula 1 para el modo carrera o el modo mi equipo. Así que, este es un adicional. Oye, y me gusta. Me lo estoy pasando en grande con él. Vamos a ver la entrevista. Es que si no llega a entrar en boxes, hubiera podido reventar un neumático. O abandonar. Que había que entrar, sí o sí. No he puesto de acuerdo en nada. Y eso da lugar a tensiones. Pero también somos profesionales. Así que no debería afectar a nuestro rendimiento. Estoy convencido de que lo solucionaremos. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, sonabas enfadado cuando hablabas con tu equipo por la radio. La gente se preguntaba si tal vez eso es señal de que el problema es más grave entre bastidores. Las cosas quedan para el equipo, ¿eh? Lo que ocurre entre bastidores no tiene importancia si al final cumplimos con nuestro objetivo. Efectivamente. Bueno, chicos, grandes comentarios. Vamos a avanzar. Hemos cumplido el objetivo con Casper. La verdad que hemos conseguido fijaros. Y bueno, bien, bien, bien. A ver qué pasa ahora, chicos. Estoy expectante a ver cómo continúa esta aventura en Breaking Point. No lo entiendo, Sawi. Entra a boxes antes que yo. La temporada pasada le dieron la última unidad de potencia nueva. Y le dejan salir segundo en la clasificación. Este niño es ahora el primer piloto. No me creo que sea cierto. ¿Y por qué le pagan más que a mí? ¿Sigues mosqueado por eso? No. No lo sé, tal vez. Ojalá no me hubiera enterado. No es por el dinero, ¿no? Soy viejo. Tú no eres viejo. Ya te lo he dicho. Soy viejo. Para ser piloto, soy viejo. Venga. Es tu última temporada y vas a aprovecharla al máximo. Aún tengo que decírselo. ¿Y cuándo lo harás? Pronto. Bueno. Vale. Mientras tanto, olvídate de Jackson. Vale. Y deja de hacerte la víctima. No te pega. De acuerdo. Vale. Recuerda que el siguiente es Zandboard. Todos te apoyarán. Hazlo por los que te admiran. Y oye. ¿Qué? Hazlo también por mí. Eres un encanto. ¿Se te ha ocurrido a ti solita? Tengo un encanto natural. Verstappen no tiene nada que hacer contra mí. Ya lo has estropeado. Ya se ha pasado. Ya se ha pasado con Verstappen. Yo creo que ya Verstappen no. Es otro nivel. Es otro nivel. Bueno. Pues la verdad que Casper poco a poco con la ayuda de su mujer va superando el momento. Creo que es un momento difícil. Complicado. Y bueno. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí para vivirlo. Y ver cómo eres el centro de atención. Y luego dejas de serlo. Chicos. Os recuerdo que me sigáis en las redes sociales. Puedes conseguir juegos totalmente gratis. Como el que hace poco sorteé un Fórmula 1. Y puede que pronto sorteé otro. Así que os recomiendo que os paséis. Y me sigáis en las redes sociales. Además estaréis al tanto de todos los vídeos. Y todo lo que voy haciendo. Que me compro. Que me dejo de comprar. Muy muy interesante. Chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Va a ser en Sandboard. Todo el mundo apoyará a Casper. Y tenemos que estar todos ahí. Dejando vuestro like. Y apoyándolo. Comentario destacado para los miembros del canal. Y Katango 14. Nos vemos en el siguiente capítulo. Con más Casper. Y con más Breaking Point.